Bienvenido A ver. ¿Dónde va a esconder mi guitarra? Dios, mano. ¿Y mi guitarra? ¿Qué le habrán hecho? Voy. A ver, por allá va. No. Dime qué tal. Si no está, no. ¿Quién ha de saber? Esa es la novenita. Tampé. Voy a donde ella. Tampé es la novenita. Me voy a escondido por aquí la guitarra. No, aquí no está. Aquí es el papel de luz. No, aquí es el papel de luz. No, aquí es el papel de luz. No, aquí es el papel de luz. Me están jugando chueco y me la quieran. Verla, con. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás adelante? Ya estamos. ¿Por qué anda por Mari? Aquí está de visita. Gracias. ¿Y ustedes lo hacen? Por aquí. Que viera. Pase adelante, ¿sí te gusta? No, gracias. ¿Y qué ahora quién le pasó a vos? No. Sí. Tengo un problemita, mamá. Sí. Tengo un problemita. Sí. Allá abajo. Esta madre yo chispada y yo la vengo allá de aquí. Allá andaba. En la Reconquista. Ajá. Estaba planeando. Estaba planeando que le dio la Caro que me ayudara a cantar una canción. Pero bonita, la llame Román. Y en eso llega y dice la llame que a la Caro la estaba cantando. ¿Usted la estaba mostrando la cara o lo que le iba a dedicar a la Diana? Sí. Ay, señor. Entonces yo ando todo dolido. Dejo un dos juguetes mucho. Y dejo la guitarra para pasar en carrera en riff. Y me la arroja. Santo Dios. No, ve pues. Di mi guitarra ahí. ¡Ay, mi guitarra, María de la puta! Y era bonita la guitarra, José. Bonita. Tan bonita. ¿Y qué color era? Era como tipo roja. Roja, roja. Y tenía seis cuerdas. Tenía una cuevita así cuando yo me la toque al suelo. Y tenía buche también y una cuevita para tocar la cuerda. ¿Era bonita? ¿No tenía bolada para solgar? No, eso sí. ¿Era bonita entonces? Sí, no me la huevea también. Pues como les dije a mí, me llegaron Román que tal vez usted sabía. La verdad es que no, José, yo no. Mi guitarra. Pero... Lo único que me está... Ahorita fíjese como que estoy... El único que pudiera saber de eso es Darwin. Darwin. Darwin es alguien que pudiera saber de eso. Yo no, José José. Segura. Como usted me la describe, se ve que es bonita. Segura. Segura. Pero Darwin sabe. Darwin ha de saber de eso. Bueno, ¿dónde está Darwin? Pues ahorita está ahí adentro, durmiendo. Si gusta el diablo. Habla. Habla. Para que usted pastigue con él. Tal vez. Tal vez él le puede decir algo. Sí, ¿por qué? ¡Viejos! Habla de la luz. Voy a hablar bien. ¡Viejos! Aquí lo buscan. Levanten, aquí lo buscan. Hola, wey. Aquí lo busca José. ¿Qué? ¿Dormido usted? Dormido, sí. Dormido. Sí, seguimos siempre. ¡Qué vida, Darwin! ¿Qué pasó todavía? ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Hablar? Vengo con usted. ¿De qué quiere hablar, pues? Como solo durmiendo pasa todo aburrido. Se levanta, Darwin. Ah, usted, chef. Mire, la verdad yo no lo creía así, Darwin. ¿Y de qué? Pues yo no entiendo lo que me está diciendo. ¿Ah? Yo no sé lo que me está diciendo. Mire, para barajeársela más despacio, vamos a platicar allá. Porque también no quiero que vaya a escuchar todo. Usted... No, Darwin. No, Darwin. Es que yo no lo creía así. Usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Usted sabe, Darwin. Si supiera alguna cosa, yo le respondiera algo que yo supiera, pero lo que me está diciendo me está dando una luna. Una luna. Una luna. No, Darwin. Usted sabe. Dígame que no sabe, por Darwin. Yo no sé nada. Si usted la tiene, Darwin. Chepe, yo no tengo nada. Darwin, porque sea de la víctima. Sabe qué color es. Y no me diga que no, Darwin. Yo no sé qué rayos me está diciendo. Usted la tiene, Darwin. Yo no sé cómo hizo para tenerla usted, pero yo sé que usted la tiene. Mire, Chepe. No, Darwin. Está calmando la paciencia. Mejor pájese mi casa. No, Darwin. ¿Cómo me voy a ir? No. Si la Noemí me ha dicho que usted la tiene. ¿Cómo va a creer que yo me voy a ir? ¿Qué voy a tener yo suyo? Pues yo no tengo nada. Mejor pájese la casa. Dígame qué color es, pues. ¿Qué color le gusta a usted? ¿Vaquel rojo? ¿Ese color le gusta? Yo no sé nada. Yo no sé nada. Usted la tiene, Darwin. Usted la tiene, Darwin. Usted la tiene, Darwin. No sé nada. Me está enojando lo que me está diciendo. No sé nada. No, Darwin. ¿A usted le gusta la bochona? Así me dijo. Porque era algo boche largo. ¿Usted la tiene, Darwin? Dígame que no, Darwin. No. No. Si usted la tiene, le estoy diciendo. Y la Noemí me ha dicho, pues. Chepe, me está calmando la paciencia y no sabe... No calmando, no. No calmando, Darwin. Eso, pero... Puchica, Darwin. Puchica, Darwin. Darwin. Me está enojando lo que me está diciendo. Yo no me está gustando que me vayan a decir cosas aquí a la propia casa. Míreme, pues. Míreme, pues. Aquel día usted me ha apoyado, Chero. Usted me ha apoyado a mí y ahora. Criendo yo que usted era el único amigo sincero. Porque un día, René. Y a Juan, ¿cómo yo le voy a creer? Usted era mi amigo fiel, el que no me había fallado. Y ahora sale con que usted la tiene escondida y no me la quiere dar. No, fría, Darwin. ¿Cómo cree que yo ande? ¿Cómo quiere que yo ande, Darwin? Mire, José. Yo le voy a hacer claro. Yo no sé de lo que me está diciendo. Y no la Noemí me ha dicho que usted la tiene, pues, Darwin. No, Darwin. No, Darwin. ¿Cómo me voy a ir? Vájese a mi casa. No, Darwin. ¿Cómo me voy a ir? Vájese a mi casa. Vájese a mi casa. Démela, pues. Démela. ¿Qué quiere que le dé, pues? Vájese a mi casa. No, Darwin. Démela. Es roja. Es roja. Usted sabe, Darwin, de qué le estoy hablando. Dígame. ¿Por qué? Porque la Noemí sí sabe que usted la tiene, pues. Ella me dijo. Aquí el que sabe que la tiene es Darwin. No, Darwin. Yo no sé nada. Yo no sé nada. No, Darwin. No, Darwin. ¿Cómo me falló a la amistad bonita que teníamos, Darwin? Sí, Irene. No fue la amistad que teníamos, porque yo no sé de lo que me está hablando. No sé. Me estoy equivocando, Darwin. ¿Y por qué la Noemí me dijo que usted la tiene, Darwin? Largo. Como yo la Noemí no la creo mentirosa. No, tampoco. Pero yo no sé. Mejor, vájese a mi casa. Vájese a mi casa. No, Darwin. Démela. Vájese a mi casa. No, yo no quiero tener problemas. Después dímela. Sí, no quiero tener problemas. Vájese a mi casa. Vájese a mi casa. Es lo único que puede, va. ¿Ah? Echarme. Si usted la tiene semejante mañoso, usted me ha hueviado mi guitarra roja, eh. Tiene seis cuerdas y suena, mañoso. Usted me la robó y no la Noemí me ha dicho que usted la tiene, pues. Démela. Está tratando de mañoso. ¿O quiere que se la compre? Mire, me está tratando de mañoso en mi propia casa. ¿Quién le he robado yo? ¿Quién le ha dicho a usted que yo... Y la Noemí me dijo. No, entonces, para hablar ahorita con la Noemí. Ya, yo no le he robado caras. Ya te juro. No, yo no le he agarrado la guitarra. ¿Qué le pasa, José? Está tratando mañoso. ¿Te acuerdas la guitarrita bonita? Sí. No la Noemí me dijo que era robada. ¿Y acá se le ha contras que él se la ha robado? No la Noemí me dijo. No, yo no le he robado guitarra. Yo, vamos a hablar con Noemí. No, no, no. Porque la verdad, yo no entiendo. No, no, no. Guitarra. Ahí está un gran abusivo, abusada. ¿Quién le hagan puya guitarra? ¿Quién le hagan puya guitarra? Yo le da un pleito. ¿Usted qué le anda diciendo que yo tengo guitarra? Claro. Yo le dije que usted podía haber sabido de eso. ¿Y qué me ha visto usted, pues? No, pero... Es rojita. Tiene un hoyito así. Suena cuando la toco, ¿ves? Pues sí. Pero yo le dije que usted podía haber sabido. Porque como con eso de que anda en Zumba tomando. ¿De dónde agarrar al pistol? Por supuesto, yo quitaron a huevo a robos para venderlo. Pero ya está. Pero ya está. Pero ya está. ¿Crees que me cree tan mañoso? Ay, pero... Me cree tan mañoso. ¿De dónde se mantiene el vicio, chungo? ¿Qué tiene? ¿Qué más? Yo, putz, todas las 6 de la mañana yo me voy a trabajar. Qué raro que trabaja chupando. Chupando. ¿De la mañana a 12 de la mañana a 6 de la mañana? Qué raro. ¿Cómo voy a andar yo robando? Qué raro. Qué raro que Chupando va a trabajar. Dice. Se va de la caja a la 6 de la mañana. Pero a pedir. Quizá le vamos a tener con el cuñito. Y a usted le consta que se la ha robado. ¿Usted me ha visto alguna ligara aquí? No, no, no. Pero eso te quema. ¿A dónde con quién me he visto? No, por favor. Ese hombre. Ese hombre. No le conviene. La juntas que tiene. Ese hombre. Usted se ha equivocado. Yo sé que se ha equivocado. Yo sé que se ha equivocado. Se está tratando de mañoso. Ya. No. Es que si no tiene que robar para mantener el vicio. No sé. ¡Mi guitarra hombre! ¡Ah! La verdad es que yo no perdió. Por eso pensé que él de repente ahí viene bien tomado. No trabaja. ¡Unata toda la vez que he venido aquí señora! es el nuevo trabajo su propia La mujer me ha dicho que no trabaja. ¿Y acaso ella se la cuenta? Por un día que él no trabajó, dice eso, la duda. ¿Sabes qué, José? Si tú, un gran abusivo que viene a reclamar. ¡Váyanse, váyanse, un gran abusivo! ¡Váyanse! ¡Así el hoyito que termina! ¡Por favor! ¡Usted es payaso, sí! ¡Váyanse! ¡Gran payaso que ha venido a hacer el show aquí! ¡Para gustada! ¡No, el que vino a hacer el show demasiado, no! ¡Va a asustarme el niño vino, ve! ¿A asustar el niño ha venido usted, José? ¡Váyanse! La verdad está mal lo que está haciendo ahí. Sí, está mal. Pero no le empato a dar caso. Yo sé que usted ha nacido de algo. Yo sé que usted no sería capaz de... Él lo que hace es trabajar día, día, toditos los días, para traer unos chirilicas. Porque hasta a mí me da paría de escuela y él... ¿Qué no sé qué? Devuelvan los robados, mañoso. ¡Mire, váyanse! ¡Váyanse! 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 ¡No me voy a venir a pedir un favor porque no lo voy a hacer ni una tortilla le voy a regalar! ¡Oica! ¡Váyanse con Callejas! ¡No le hagas caso, Darwin! ¡Tranquilícese! ¡No le hagas caso, Darwin! ¡No le hagas caso, Darwin! ¡Tranquilícese! ¡Tranquilícese! ¡Eso me calle mal que eso va a usar muchísimo! ¡Pero no le hagas caso! ¡Gran amigo! ¡Váyanse con Callejas! ¡No se enoje! ¡No se enoje! ¡Usted no le ha robado la guitarra a él! ¡Usted no le ponga así porque mucho en este alivio! ¡Perdón! Pues sí, yo sé, pero... Me vienen a decirme cosas que a la cara de atrás no abusivos. Sí, cae mal, como le decimos. Noemi no se piensa que mañoso cree que soy yo, que me ha visto robando. Se ha equivocado, ella se ha equivocado. Pero no sabe lo que dice también. No, si ahorita puede alterar. Es que es igual que José, que se deja alterar por cosas que no son. Pues sí, está diciendo cosas, señora, que ya no me quiere y todo, y me está diciendo abusada. Pues sí, pero usted tranquilo. No se lo quiere demasiado, me lo voy a enfermar. Me cata la garganta, me duele, gritarle, ese animal fue el culo. Vamos, o que es mal calle. ¿Y por qué viene a hacer escándalos a casa ajena o que esta madre? Pero es que cuando se den cuenta, ahí va a venir que no sé qué, que no sé cuándo ya ven. Yo sé que algún día va a necesitar un favor mío, va a decir, alguna tortilla me va a pedir, el desgraciado. ¿No sé qué? Sí. Gran desgraciado y sin vergüenza que es. Pero no, Dante, usted no se entiende. Usted no se preocupe, hombre. Y si viene, usted no sea como él. Pues sí. No sea como él, porque si él le paga mal, pues usted no le va a pagar. No, yo no lo sé. Entonces, siempre. Lo mismo, porque usted no ha conocido. Pues sí, yo ya no me he tenido ningún error. Si hemos, si he tomado, pues gana. Sí, obviamente usted se gana su dinero y además le da aparte, mami todavía no se conforma con eso, pero ya. Venga, ve, para que le ponga la guitarra, para que le funcione. Mire, semejante abusivo, váyanse de aquí y no quiere que lo saque al engaño. Voy. 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 Gracias.